La cooperación territorial europea constituye uno de los principales objetivos de la política de cohesión de la Unión Europea. Este objetivo pretende impulsar iniciativas locales y regionales transfronterizas que propicien el desarrollo socioeconómico y la mejora de la conectividad territorial de forma transnacional, favoreciendo el intercambio de experiencias desde una perspectiva interregional, además de la cooperación en el desarrollo tecnológico, la investigación y la extensión de la sociedad de la información. El proyecto NexoTur, nexo turístico entre regiones orientales de Andalucía y Marruecos, nueva plataforma virtual para pymes, liderado por la Cámara de Comercio de Almería y que desarrolla junto con la Cámara de Comercio de Málaga, el Consejo Andaluz de Cámaras y la Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial de la Diputación de Granada, es un proyecto de cooperación transfronteriza con el norte de Marruecos. Proyecto financiado por la Unión Europea en un 75% a través de fondos FEDER, dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, POC-TEFEX, con el objetivo crear una plataforma estable entre el oriente de Andalucía y Marruecos con una oferta turística de alta calidad y equilibrada. El proyecto NexoTour parte de una idea innovadora y como consecuencia del alto atractivo turístico y el desequilibrio turístico existente entre las zonas orientales de Andalucía y Marruecos. La significativa herencia cultural entre ambas zonas hace especialmente atractiva esta iniciativa, que permitirá la generación de sinergias que mejoren la competitividad y propicien una gran complementariedad de los territorios implicados. Así nace el proyecto NexoTour, para crear un espacio turístico conjunto entre Andalucía y Marruecos en sus respectivas zonas orientales, que conforme una oferta turística atractiva para el mercado y de alta calidad, creando una estructura de soporte para la continuidad de estos servicios. Este objetivo se traduce en lograr que un importante número de empresas del sector formen parte de paquetes turísticos de oferta conjunta Andalucía-Marruecos Oriental, contribuyendo de este modo a incrementar el número de turistas de un segmento medio-alto, creando un doble flujo de entrada desde Europa a Marruecos y desde África a Andalucía. El proyecto NexoTour propone un conjunto de actuaciones innovadoras, entre las que se encuentran la creación de una estructura de servicios vía plataforma virtual al servicio de los grupos de empresas que conformen los paquetes turísticos, fortaleciendo la imagen de marca de estos para acceder a los mercados internacionales y formalizando acuerdos comerciales con tour operadores. De esta forma, el proyecto NexoTour pretende fomentar la cooperación empresarial, promover el respeto por el medio ambiente, la cultura y la sostenibilidad entre la oferta turística, la transferencia de conocimiento, la búsqueda de soluciones a necesidades comunes para dinamizar el tejido empresarial de Andalucía-Marruecos Oriental para así conformar una oferta turística atractiva y de calidad. Gracias por ver el video.